Bueno, aquí está la artista Mari que va a cantar una canción. Ok, vamos a volver. Bueno, bueno, yo voy a inventar aquí, pero con mucho cariño para mi esposo querido. ¡Eso! No va a parar todo, solamente el amor de Dios. No voy a dar el más grande que todas las sonas que me sigo. y y y y y y y Mujer a su artista, reba. 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 Mujer a su artista, reba.